¡Suscríbete al canal! 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 ¿En dónde está escuchando? ¿En el stream? Ah no, no está escuchando en el stream Que bruto Puta madre, pero corre maldito ¡Ya vas y fuck yeah! Soy el campeón Ya gané Samara, ¿qué gané? Nada, nada, termine Esto está muy fácil No, esto es el primer checkpoint madre, yo veo que ¡Puta, me cago que no corra! Es que veo tanta... Tanta checha que no corra como un videojuego decente El primer checkpoint está arriba ¡Puta, puta! ¡Uy mae, uy mae! Ya iba a ese punto en el que uno se empieza a autosabotear Ya que uno ya lleva un montón y uno dice fuck ¡No, no, no! ¡Iba hasta allá! ¡Iba hasta allá! Nada, se cayó ¡Quité! ¿Hasta dónde llegó? ¿Hasta dónde llegó? Casi llega Casi llega, man Ya iba ganando, man ¡No! ¡Pero corre hijo de puta! ¡Cara de culo de mierda! ¡Ay señor! ¡Qué risa! blessed Vamos, vamos. Sí se puede, sí se puede Ok, ahí vamos ¡ahí vamos! ¡WAS UP! Aquí, aquí al fondo Aquí va, tome, ahí le llego ¡No hay Diego! ¡No! ¡Llego! ¡Llego! Man, me voy a caer, man Ya, ese es un checkpoint Deja de moverte, carajo Deja de moverse, deja de moverse Ese es el primer checkpoint No, no, avólvame Madre, me cago que no puedo Bueno, checkpoint Yo también Ya no puedo Un saludo ahí a Quicksilver ¡No! Otra vez, otra vez, pero oíseme, man Curi, curi... ¡Ay, man! Queda a mí, man Ya, ya Otra vez, otra vez ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Tira en esa vida! Madre, pero ¿por qué no brinca? Madre, ¿qué? ¡Tárame! ¡No! ¡Soy el campeón, Madre! ¡No voy a poner el hielo! ¡Haga shifting! ¿Por qué no lo hizo así? ¡Ah, man! Apreta shift, apreta shift Cuando usted paraba en su arena, apreta shift para no caerse Clases de parkour con Pipe Diego murió Los que no sepan, por cierto, este es un mapa del parkour hecho por Samara Por Pipe, que es el que diga, diga Oli ¡Oli! 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 ¡Ese desgraciado es el que hizo este mapa! ¡Qué mierda! ¡Noooo! ¡Empiérsela desde el principio! ¡Oh, pero brinca, maldito jupo de... ¡No! ¡Me caí! ¡Me subo la lava! ¡No, no! ¡Ahhh! ¡Pero más! ¡Poniendo un saludo de toda Esca, 07! ¡Oh! ¡Me adelantaron mágicamente! ¡Ah, que puta! ¡No! ¡Ahhh! ¡Adiego, quítese! ¡Pap! ¡Pap! ¡Dejen de matarse, man! ¿Pap! ¿Qué hace un mapa tan difícil? ¡Si, man! Para los que quieran y no sepan, esta es la hermandad tenemos a Diego, al famoso VodiusD el amante de que el master de la caca y game y game y lo revisen no llega me mori me sali reaparecer llego al checkpoint me esta jodiendo si si pero teletransporte ya lo hice pero no se va no se viene no otra vez checkpoint ah bueno aqui esta esperese yo no lo veo a usted no veo oh dios mio esperes pero aqui no llego pipe pongale algo esperese no no para los que quieran tambien ahi vamos a estar en matsuri es un lag no me diga nada si se puede no no ya pase el cuadro ese que me mueve esca digo esca yo hijo pipe i love me quites el pipe no veo pero yo que yo estoy aqui abajo ayudeme salte 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 may ahora que hay que hacer aqui hay que brincar alla donde yo lo estoy tapando jajaja jajaja ah bueno yo le puso mas cuadril se va a caer uuuh que jeta vea es que yo pase may y me puso la vara may es que ya pase may como es esto no se puede que jeta pipe que es esta estupidez may pipe apenas paso se enciende si may no se la verdad esta parte esta parte se le dio el culo con un espejo y puso oly hijo de puuuu ta dice may jajaja toma este tropeo de ella ahora donde estoy may ya ya eso lo elimino por la no 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 se devuelva de este mapa may no se devuelva va demasiado rapido may no es que may va bien jajaja jajaja suave suave pero esto no tiene sentido hay dos que se activan al mismo tiempo ya no tiene que pasar por ahi ya no tiene que pasar por ahi ya no tiene que pasar por ahi porque ya los pase porque quite esa parte por lag ya no tiene que pasar por ahi usted es el host ah siga para el otro lado no para ahi no ah siga para para el otro lado es por ahi no por donde por ahi vean vean fíjense no al otro lado hombre pero donde no no puta ay señor jesús porque lo sigue usted pipe ahora que vean 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 vea ahi pueden ahi pueden ahi pueden ahi pueden agaché en el hielo acuérdese bien Fox soy un bicho ah muy bien ah uff que intenso nooo jajaja check point check point me apareció la lava ayúdeme 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 man porque aparatos con lava es que me quiero me quiero yo lo compre of está loco tengo que parar y me dar ese palo eh eso es, eso es, esperes, 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 tranquilo, yo le voy a enseñar como se hace, usted llega, se para, oye enséñame como salto en el palo, ui, usted hace así, se para en el palo, y eso es todo, ay dios, que pichu, vea, vea, checkpoint a ese palo, checkpoint a ese palo, exijo un checkpoint a ese fucking palo, guay, llegó hasta ese palo, ahí está su palo, no, pero yo hice, no, llegué al palo, 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 llegué al palo y check, ahí está, checkpoint al palo, dice vuelta, no, ay, di cómo corro, bueno, no importa, hay que decirnos caer igual, oh, no, detré, tómela, 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 jodela, mi, ya tengo que ir por otro checkpoint, no, ahí está el winner, oh, me ha pegado un ateleroide, hay que esperar, ahora, pero aquí hay checkpoint, que bien, Alcancen, alcancen, estúpida esta la raya me esta tratando de mierda No Ay, vae, va a llorar, va a llorar No No Kuzulu No me pones No No, ella va a llegar Me cago en la puta Fuerte mierda Que le pasa Demasiada intensidad Ya paso el malito Me noto a mis guachigo Esto esta muy intenso No 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 Ay, me cago en esas telarañas de mierda Osea saben caerse y morirse Claro Quedarse pegado Uy Vale, cuando quieren un mapa molesto hablen con Pipe, bye. Me caí, me caí ¿Por qué aparezco en la puta lava? ¿Por qué aparezco en la puta lava? Espérese, ya, ya, ya Tranquilos, nada ¿Por qué otra vez? ¿Por qué? Madre, ya, ya, ya No quiero poner por la lava, es que madre Yo puedo ni... Ah, madre Me morí, me morí, me morí Ya, ya no quiero ponerse en la lava Me cago, me cago a las telas de araña ¡Paga la guillotina! La guillotina va a apagar fuego, me corta el cerote Ah, pero es que ven que estoy pegado a una telaraña, madre Me hago estresado, ¿ya? No 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 puede ser, no paso a este jueputa Lo que Más, pero es que me quedan las telarañas Es lo más tedioso, madre Porque es media hora, hay uno pegado Y se está no pasando Ya, ya, ya Ya, 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 me duele Me duele mis abdominales Má, pero aquí no llega hasta el final hijo de puta, inútil, caerse, hijo, aaaaaaah Ok, ok, ya Serios, ya ¡Noooo! Del transporte, madre Ok, ya, listo, listo ¡Noooo! Vayamos, que como veis ahora Ahí para guachigo que pregunta ¡No! ¡Má, pero no! ¡Má, pero que es esto, ni avisa! Ahí está, ahí está, ahí está ¡No, para otro lado, veis, para otro lado, no se vuelva! ¿Qué hace? ¡Má, má, 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 má! ¡Pipe, má! ¡Nunca me avisa nada, ni pinche! Ok, una, dos ¡Te le pones Pipe! ¡O me mató! Sorry, 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 sorry ¡Ah! Estoy variado Ok, ok Entonces, para dónde tengo que ir, no entiendo ¡Para allá! ¡Para debajo, Diego! ¡Má, otra vez la telaraña, al puro final! ¡Ja, ja, ja, ja! Espere, espere, ya le hago checkpoint ¡Má, y no, no, no! ¡Má, hágame este Pipe una vez! Porque igual me voy a tirar, máy No es que no se puede salir de aquí de otra forma que no sea la telaraña, máy O sea, tirándose ¡Má, o sea, cuando uno queda el telaraña, ¿qué pasa? Dice que ha pegado ahí hasta que lo suelte la puta telaraña, máy ¡Me cago en las telarañas! ¡Me cago en las telarañas! ¡Me cago en las telarañas! ¡No se rompen tras de eso, máy! ¡Yo puedo romper telarañas con la puta mano y este cara de Q no puede! ¡Me cago en toda la caja de leche, máy! ¡Me cago en las telarañas de leche 200 colones! ¡No! ¡Noooo! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Pipe! Bueno, bueno, vean que cierre esta alaraña, me vuelvo feliz, soy feliz ¡Usted en su mapa se puede ir a la mierda, madre! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pu! ¡Eeeeh! ¡Quémese, quémese! ¡Quémese, quémese! Porque estoy quemándome, no hay lógica ¡No hay fuego! ¡No hay fuego cerca! ¡El fuego está ahí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya llegué al final! ¡Llegué! ¿Para que brinco la vara de agua o que? ¡Ya listo! ¡Ganome, vale! ¡No, no! ¡Esperese! ¡Llegue, llegue, llegue! ¡Es mapear! ¡Ah! ¡Hay que salir de la lava, atrás de eso! ¡Ahí está! ¡Salte! ¡Noooo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Checkpoint! ¡Checkpoint! ¡Ah, BBTP! ¿Dónde estaba? ¡Noooo! ¡No! 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 ¡Ya, ya! ¡No me voy! ¡No! ¡No se te vea! ¡Pero quítate, Pipe! ¡No! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Me voy a morir! ¡No! 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 ¡No!